Empezamos con unos platos fuertes. Me gustaría dar la bienvenida a Isabel Delgado, de Microsoft, una pequeña compañía que no habréis oído hablar. Está en la carrera por los tokens, como habéis visto, pero yo creo que Gen AI posiblemente asociamos muchísimo a Microsoft y Isabel va a hablar de ello. Isabel es Senior Technical Specialist en Azure Data AI en Microsoft, como he dicho. Ha sido Cloud Solution Arcade de los últimos cinco años. Es una persona con conocimiento amplísimo de la tecnología. Puede ir muy al detalle, pero a su vez conoce mucho del sector de los negocios, en este caso de Manufacturing, y nos va a hablar un poco de temas de IA generativa y cuál es el arte que hay detrás de IA. Isabel. Bueno, muchas gracias. Con esta pedazo de presentación yo ya me puedo marchar. No hace falta que hable. Buenos días. Muchas gracias a Plein por invitarme esta mañana con vosotros. Espero que os sea útil lo que os voy a contar y, sobre todo, cualquier cosa que necesitéis. Aquí estoy para que me preguntéis. Quería que hoy hablásemos un poco de la IA generativa y el camino que nos muestra, ¿vale? Toda esa amplia capacidad de posibilidades que tenemos y cómo podemos abordarlas, ¿vale? Quería empezar... Bueno, me llevo a faltar con estos chismes, ¿vale? Presentándome un poco. Bueno, soy Isabel Dado. Trabajo en Microsoft desde hace cinco años. Como bien decía, primero he sido Clau Solucional y desde ahora soy Technical Specialist. Los que nos conocéis en Microsoft sabéis que nos encanta cambiar de nombre, ¿vale? Para que no sepáis dónde estamos o a qué nos dedicamos. Pero bueno, al final, yo no siempre he trabajado aquí. Tengo una vida pasada. Siempre he estado relacionada con el dato. Empecé hace muchos años con el BI tradicional. Estuve 13 años trabajando en BVA en diferentes roles. Estuve en Global Contact Center y mi última época fue como arquitecto de inteligencia artificial dentro de la plataforma de BVA. De ahí he saltado a Microsoft y mi trabajo a día de hoy es apasionante. Yo me dedico a entender las necesidades que tenéis, entender el problema y una vez que he entendido el problema, diseñado. Yo he diseñado una solución con todo el conocimiento de la parte del stack de datos que tiene Microsoft. Y al final, aunque es un trabajo muy técnico, con una carga técnica impresionante, es a la vez un trabajo muy creativo. Porque me permite diseñar, entender el problema, ver cuál es la mejor solución. No siempre tienes por qué ser comer, los usuarios de televisión como proveedor. Nadie es perfecto, no pasa nada. Pero la idea es poder integrar cualquier solución para que realmente dé esa solución. Pues quería empezar la charla con esta frase. ¿Qué sería la idea si no tuviésemos el valor de inventar algo nuevo? Porque al final, dentro de la informática, todo se puede hacer. Podemos innovar, podemos tomar decisiones diferentes, atrevernos a salirnos del camino apartado. Al final, imagino que como muchos de vosotros, a mí todos los días me piden salir de mi zona de confort. Porque el problema de la manera de poder innovar realmente en esas empresas es saliendo de esa zona de confort, pensando fuera de la caja. Y al final, si lo pensamos un poquito, la IA generativa es eso, ¿no? O sea, nos está ayudando a salir de la caja, salir un poquito de lo que está establecido. Entonces, si pensamos un poco en la revolución o la evolución que ha tenido la inteligencia artificial y la IA, a mí me parece apasionante. Como ya decía antes, hemos pasado de modelos de machine learning, que parece que es el plistoceno, y realmente siguen estando ahí y lo seguimos utilizando, hemos pasado a la inteligencia artificial a modelos de machine learning y ahora a la IA generativa. Solo se habla de IA generativa. Y es cierto, pero realmente, ¿cómo empezó toda esta IA generativa al final? Vosotros sabéis que hay muchísimos modelos cognitivos, muchísima información y cada vez que necesitábamos hacer algo, quedábamos un modelo. ¿Quiero hacer sumarización? Un modelo para hacer sumarización. ¿Quiero entender el sentimiento de una conversación? Un modelo para entender el sentimiento. ¿Quiero traer las entidades de una conversación? Y claro, al final era, cada vez que necesito algo, tengo un modelo diferente y tengo que intentar combinarlos. ¿Y dónde está realmente la revolución de la IA generativa? En que solo tengo uno. Ya no tengo que crear un modelo para hacer algo, no. Hemos cogido toda la información que tenemos, todo lo que sabemos los humanos, se lo hemos metido al modelo, le hemos dado de comer y ahora es capaz de hacer todo con una sola llamada. Y lo que es todavía más impresionante, lo puede hacer todo hablando en lenguaje natural. Es decir, ya no le tengo que coger un API, saber qué parámetros tiene, configurarlo, yo directamente le pregunto y él me contesta. Entonces, ahí han aparecido los modelos, los ELM, que habéis oído hablar todos muchísimo de ellos y que principalmente son modelos de entendimiento de lenguaje. Yo le meto un texto y le digo que qué va a hacer con este texto. Resúmeme el texto. Y él directamente me hace un resumen. Genérame, bueno, me imagino que muchísimos habéis jugado cuando salió API, con generarme un cuento para contárselo a mi hijo. Vamos, o sea, era como un básico. Todo el mundo ha generado chistes, historias. Al final es poner a la disposición de todo el mundo realmente esta capacidad de lenguaje natural. Pero claro, no nos hemos quedado ahí porque hemos decidido que, ¿por qué solo texto? ¿Por qué no lo hacemos todo? Y ahí nacen los modelos funcionales fundacionales. Podemos coger texto y convertirlo en otro texto, pero puedo coger una imagen y preguntarle qué hay en esta imagen. Puedo coger un antes, si muchos de vos habéis intentado hacer procesamiento de facturas, es mortal. Cada proveedor tiene una factura diferente. Yo ahora meto la imagen, le digo, dime cuáles son los conceptos de esta factura. Y ponmelo en bullets. Y hazme un resumen. Y dime realmente en qué se está gastando el dinero. O cuáles son las tendencias de esta factura. Y me lo va a contar. Pero es que lo puedo hacer también con un vídeo. O al revés. Como decía, luego vamos a ver con Sora. Yo le puedo decir, oye, generame con lenguaje natural un vídeo y él me lo genera. O sea, ya no me estoy dividiendo en... Tengo un modesto para cada cosa, sino que además es que puedo combinar. N puedo tener toda la información documental de mi empresa con todas las facturas y le puedo pedir que me la interprete y además me hago una predicción de hacia dónde van mis clientes. Entonces, si vemos algunos ejemplos, me imagino que muchos de vosotros habéis hecho esto. Hubo una temporada en la que las redes LinkedIn se inundó de gente que generaba su propio tipo. Este tipo mayor mío, con el guaje natural, con un pronti, directamente le ha dicho cómo quiere que sea y le ha generado el... Estoy convencida de que no le salió la primera vez. ¿Vale? Pero esto es tan fácil como volver a escribir el pronti, corregirlo, cambiarlo y genero. O sea, al final, pensad en las posibilidades. O sea, esto es un fungo y he hecho a mi hija, a todas las amigas de mi hija, todas tienen su fungo personalizado. Pero, pensando en unas campañas de retail, imaginad una presentación. De hecho, la última imagen que yo tengo en mi presentación está generada con designer. Porque ya no necesito entrar en Google o en Bing, en ningún sitio, a buscar imágenes y pasar horas para hacer una presentación. Porque son mías y no tengo ningún tipo de problema. Esto si pensamos en imágenes. Si pensamos en entendimiento de vídeo, me gustaría que vieramos este vídeo. Este vídeo está de moda de una compañera mía que lo que vamos a hacer es que otros únicamente hemos cogido un modelo de GPT-4 Vision y le hemos dado este vídeo de una tienda. En esta tienda va a pasar algo y le vamos a preguntar. Hemos combinado este vídeo, que no hemos entrenado el modelo con nada, simplemente con el que ya sabe, y le hemos metido la documentación de SEXI de la empresa. Entonces, vamos a ver que le vamos a decir, oye, ¿no os tengo algún problema de seguridad en la tienda? Entonces, ahí va analizando el vídeo y me va a decir, sí, ¿se ha producido un problema de seguridad en la tienda? Porque se ha derramado un líquido. Ahora lo vamos a ver. Van a llegar, le van a dar una patada y él se va a derramar esa botella de líquido. Entonces, él ha detectado que en esos fotogramas hay un problema. Entonces, ya le voy a decir, ¿y qué puedo hacer? Como nos hemos enganchado con toda nuestra masa documental de información, le voy a decir, pues mira, los protocolos que debería ir de seguir son estos. Directamente. Yo no me he tenido ni que leer la documentación ni saber de qué va. Y ahora le vamos a preguntar que si hay alguien que pueda ayudarnos a limpiar este desastre. Y como lo tenemos enganchado con nuestra base de datos documental, como decía, nos va a decir, en este caso, Superman, que es el que está disponible y voy a ir y limpiar. Y además, una cosa que no hemos comentado, es que ya no tenemos que tener un modelo para cada idioma. Estos modelos son multidioma. Mi compañera es vasca, entonces se ha despedido un vasco y el modelo directamente le ha contestado un vasco. Con lo cual, no hemos hecho prácticamente nada más que meter los datos en una base de datos documental para poder hacer la información de ese esquí de esta empresa y le muestra el vídeo. Ya está. ¿Cómo ha conseguido hacer eso? Porque ha entendido lo que pasa en el vídeo. Ha aprendido el modelo, ha aprendido viendo vídeos, a cómo es el comportamiento y qué información quince tiene que sacar de ese vídeo. Y así, en el salto siguiente, que sería Sora, con un pronti de lenguaje natural, yo le digo, venga, créame un vídeo en el que haya unos perritos buenísimos jugando en la nieve. Pues me encantaría que os fijáis en los detalles. O sea, es un vídeo generado desde cero. Y, o sea, la textura de la nieve, cómo se mueve, o sea, a dónde nos lleva esto. O sea, que nos está demostrando que realmente el modelo, para poder generar esta información, ha entendido cómo funciona el mundo. ¿Vale? Ha entendido cómo es la nieve, cómo se comporta, cómo se comporta el pelo del perro, cómo juegan entre ellos. Porque eso lo ha aprendido de ver vídeos, no lo hemos programado. En ningún momento le hemos dicho, oye, la nieve se tiene que comportar de esta manera, o el perro se va a mover de tal manera. No. Le hemos enseñado vídeos, al final, pensad que la evolución brutal de la idea generativa es que estamos enseñando a los algoritmos a aprender como aprenden los humanos, por observación. ¿Y dónde nos lleva esto? Teníamos los vídeos, es decir, le hemos vendido muchísimos vídeos a los modelos, han entendido realmente cómo funciona el contexto, han empezado a aprender a razonar y, en base a eso, son capaces de generar ese tipo de imágenes. Pues claro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, con el razonamiento y el entendimiento del mundo, que realmente un robot empieza a interactuar con nosotros como si fuera un humano. Cosa que parece de película de ciencia ficción, pero yo no sé si habéis visto este vídeo, que merece la pena que lo veamos, para que veáis realmente cómo se comporta. ¡Gracias! 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 ¿Por quéРЕ es lo que hiciste esto que hiciste mientras que esteve a la � � в hacer? So I gave you the apple Because it's the only edible item I could provide you with from the table Great, so Based on the scene right now Where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table Like that plate and cup Are likely to go into the drying rack next Great, can you put them there? Of course Alright, so How do you think you did? I think I did pretty well The apple found its new owner The trash is gone And the tableware is right where it belongs I agree Thanks, Vigiluana Well, it's going to be brutal Because Realmente Nadie ha programado al robot Para que lo entienda Realmente Al robot Se le ha ido entrenando De tal manera Vendo vídeos de Que es una manzana Como se colocan los platos Que veo Como manejo Que es una manzana Que son de basura Y además Está entendiendo Lo que el humano Le está diciendo Y razonando ¿Por qué? Porque entiende el mundo Entiende el contexto A partir de aquí Yo no sé Que va a ser lo próximo Pero bueno Estoy deseando verlo Yo soy una entusiasta De todos estos temas Y me parece Que nos van a llevar Al siguiente nivel De relación Con las máquinas Pero claro Estaréis pensando Venga, muy bien Todo está genial Pero yo ni me dedico A hacer imágenes Ni me dedico A hacer vídeos Ni tengo un robot En mi casa Que puedo enseñar Como tiene que trabajar O como tiene que entender La vida Realmente Tengo una empresa Y yo quiero empezar A utilizar la inteligencia artificial Y Como decía Que sea útil Y que me valga para algo Entonces Como decía Hemos mencionado antes Estamos en el segundo año De la IA ¿Vale? Ya todo el mundo Ha pasado por Crear sus conversaciones En Ocneia Y utilizar Los modelos Para ser maco Queremos realmente Llevar esto Al siguiente nivel Entonces Somos convencidos De que la inteligencia artificial Y la idea generativa Nos va a ayudar A mejorar nuestra vida Pero además Somos convencidos De que tiene que estar disponible Para todo el mundo O sea Que no tiene que ser Un coto Para unas solas empresas Que realmente puedan tener Unos científicos de datos O unos Ingenieros de pronti Que es una nueva Categoría de trabajo Que ha salido ahora mismo Para poder hacer estas cosas Realmente queremos Disponibilizarlo Para que cualquiera Pueda utilizarlo Y lo puedan dejar utilizar desde ya Entonces Me imagino Que habéis oído hablar De los copayos ¿No? ¿Quién no ha oído hablar De hablar de copayos? Por favor Que me lo diga Somos muy pesados Muy pesados Yo no sé si han registrado El nombre Pero vamos Lo hemos puesto A todos los productos Que tenemos ¿Por qué? Porque realmente Es una manera Fácil y sencilla De a través De lo que nosotros conocemos Ayudaros A que vuestro trabajo Sea más productivo Que la tarea de Dios A la galería Vosotros dedicaros A realmente Lo que sois buenos Y eso os va a llevar A tener tiempo Para salir de la caja Para poder innovar Y para poder hacer las cosas De manera diferente Todas nuestras herramientas Yo las sufro todos los días A veces mejor A veces peor Tienen copayos Todos ¿Vale? Y las que no lo tienen Están en fabricación No os preocupéis Porque tenemos Para un asistente Para la parte de ventas Si habéis utilizado Teams Teams enciende la grabación Y una vez que termina la reunión Te hace un resumen Te hace el acta de la reunión Pero no solo eso Si no has estado Tú puedes entrar en el transcript De la conversación Y preguntarle ¿Qué ha dicho Fulanito? ¿Cuáles han sido las conclusiones? Puedes entrar en el correo Y decir ¿Qué reuniones tengo hoy? ¿Cuáles son las más prioritarias? ¿Qué cosas tengo sin contestar? ¿Cuáles son los estudios Que no tengo hecho? Bueno, si hablamos de Copayor De Lijar Copayor Es brutal No sé si lo conocéis Pero para desarrolladores La productividad Es completamente diferencial De hecho Uno de nuestros clientes Habló en Midnight Que estuvimos en Madrid Hace un mes y medio La Caixa Y el único que había puesto A competir Dos grupos de desarrolladores Uno utilizando Copayor Y otros que no Y los que utilizaban Copayor Tenían un 52% mayor que tu utilidad ¿Por qué? Porque está ahí para ayudarte Ya no tengo que entrar A esa CoverFlow Y preguntarle Oye, ¿cómo hago esta edición? ¿Cómo programo esto? Se lo pregunto al lenguaje natural Directamente a Copayor Que si salió de mi pantalla Me lo cuenta Para hacer informes O sea Nosotros tenemos un Copayor Que tú le dices ¿Qué informes quieres hacer? Y él te lo hace O te hace un resumen O te explica Cuáles son los insights del informe Mi para gustar O sea El designer que hemos visto antes Para seguridad Me dice ¿Qué problemas tengo? ¿Cómo puedo solucionarlos? ¿Cuál es la siguiente tarea Que tengo que hacer? Lo puedo enganchar Cualquier proceso Para que además Podamos empezar a automatizar Todas esas tareas Pero realmente Este es el primer paso Porque ¿Dónde nosotros vemos Los Copayor realmente? Un Copayor lo vemos A nivel de rol Es decir Que yo Que trabajo en recursos humanos Quiero que sepa De lo que hago Y con las herramientas Que utilizo La información que tiene mi empresa Me ayuda a ser mucho más efectivo Para la persona de finanzas Para la atención al cliente O sea Estamos viendo Copayor Para poder ayudar A la gente que está en el contact center A resolver las cosas De manera más rápida Yo no sé su trabajo No, no Ayudarle a que su trabajo Sea mucho más efectivo Y que realmente Pueda atender al cliente Como queréis Que se merece el cliente Entonces Si hacemos un poco de zoom En estas Pues aquí tenemos un poco Cuáles son esos porcentajes Ya os decía Un 52% En desarrollo de software Simplemente por utilizar La parte de Que es una herramienta Que ya está Pero si yo pienso En hacer una Por ejemplo Para recursos humanos Como hablamos Que me permita Escribir un job description Para una nueva posición Que tengo que hacer Ya no me tengo que enfrentar En folio en blanco Me va a ayudar A hacerlo Pero es que es más Que puedo dar un documento Que tengo en Google Y que me lo convierta En una powerpoint Y que además Después me haga sugerencias De cuál es la mejor manera De hacerlo O si soy de ventas Que me haga cross-selling De toda la información Que tengo de mis clientes Y me diga Esta es la mejor opuesta Que tienes que hacer Y encima me escriba El correo para el cliente Que me lo escriban En cualquier idioma El problema Yo digo Oye tradúcemelo al alemán Yo de alemán No tengo ni idea Y me lo va a traducir Y va a parecer Que tengo un perfecto alemán O legal Toda la información Que tenemos Legal Que podemos Construir nuevos contratos Prisprudencia Lo que se ocurra Al final es Ayudarle a mejorar la vida En su contexto Y claro Aquí estaréis pensando ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿Lo construyo? O sea La ley básica Esta pregunta Pues claro Si lo construyo Luego tengo que mantenerlo Pero si lo compro No se va de acuerdo Algo que yo necesito Ni de coña Pues yo os propongo Que lo compres Y los tienes ¿Por qué? Porque nosotros Nuestra propuesta es Ya tienes una base de conocimiento Desde otra empresa Ya tienes información Podemos En base a eso Ya tienes construido Meter una capa de LLM Conectarlo con un resto De herramientas De organización Y a partir de ahí Empezar a funcionar Y luego evolucionarlo No tiene por qué ser perfecto El primer día Pero Ya la información Ya está Utilicémosla Y puede ser Que la parte de los LLM Es completamente Transaccional Hoy es más rápido Gemini Pasado mañana Será GPT45 Que más da Que mejor os venga Pero en base a la información Y que realmente Os dé esa solución Pero para nosotros También es súper importante Dos principios básicos Uno Que los datos Siempre son vuestros Los datos nunca Habéis tenido en ningún sitio Es completamente seguro Y privado No vamos a utilizarlos Para tener modelos Para otros clientes Lo que hagáis vosotros Es vuestro Para nuestra privacidad Es primordial Porque nosotros Utilizamos toda esta IA Todo lo que habéis visto Está basado en todos Los productos Que Microsoft utiliza Internamente como empleado Y el compromiso Es el mismo Y además Tenemos un compromiso Muy muy fuerte Desde hace muchísimos años Con la IA responsable O sea la IA Tanto la IA generativa Es lo último que ha salido Pero nosotros llevamos años Impulsando Que la IA Sea completamente responsable Que sea equitativa Que no haga sesgos Que no discrimine En base a nosotros Tenemos todo un modelo De gobernanza Que genera unas reglas Diferentes prácticas Y sobre todo Tenemos herramientas Y procesos Que os ayudan a eso ¿Vale? Todos los modelos Que se desarrollan Dentro de Microsoft Os va a permitir Hacer un seguimiento De esos modelos Ver si son seguros O no son seguros Si son fiables Si tienen sesgos Y os van a avisar Y además No lo va a hacer solamente En el modelo de construcción Sino que cuando lo vayáis utilizando Y vais haciendo inferencias Toda esa información Va a estar disponible Para vosotros Para que podáis realmente Monitorizar lo que está pasando Porque a ninguno Queremos Que nuestros modelos Cometan algún tipo De irresponsabilidad Dentro de nuestros usuarios O con nuestros clientes Y si pensamos ya un poco En qué nos depara el futuro Claro que estáis ¿Cuál es lo próximo? ¿Cómo lo hago? Yo soy una fantasía De cosas que podemos hacer Con la parte de Copilot Para empezar a A introducir La guía generativa Dentro de nuestra empresa Pero me gusta mucho Esta imagen Que estáis pensando ¿Una imprenta? ¿Por qué? Pues la imprenta al final Tiene un sígui Muy parecido A la guía generativa Al día de hoy Cuando la imprenta Apareció en el mundo Allá por el 1400 En el 1400 En el 1500 Hubo muchos países Que dijeron Esto es muy normal Yo prefiero seguir Escribiendo a mano Y esto ya veremos Si llega a algún sitio o no Hay una clara Punto de inflexión En este momento Los países que empezaron A coger la imprenta Dispararon El conocimiento Y la cultura De sus ciudadanos Cosa que no pasó En los sitios Que no se hizo Porque no era accesible La información Y a partir de ese momento La evolución de la humanidad Ha ido de manera exponencial Si ahora recibir la gráfica No creo que la gráfica Pero la gráfica Ahora mismo Es prácticamente vertical De la capacidad de innovación Que se está desarrollando En este momento Pues ahora Para mí Estamos en el mismo punto ¿Qué hago? Me espero a ver Qué pasa con la guía generativa Y qué hace mi vecino O Decido realmente innovar Salir de la caja Arriesgarme Y hacer las cosas realmente Diferenciales Y al final Quería terminar Con esta frase Porque Parece que no tiene nada que ver Con lo que hemos estado hablando Pero Realmente En nosotros Está la capacidad De ver cuál es ese futuro En nuestras manos Está decidir Qué queremos hacer Cuál es el siguiente paso Que queremos dar Evidentemente Siempre de manera responsable De manera segura Pero Atrevámonos Atrevámonos a dar ese salto A hacer ese salto diferencial Y a mirar hacia el futuro Y por supuesto Siempre podéis contar Con Microsoft Para ese viaje Porque como sabéis Amamos la innovación Y vamos a estar encantados De formar parte de él Y con esto Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Como esto es raro Y vamos bien de tiempo Si tenéis alguna pregunta Vamos aprovechar el tiempo De Isabel Tenéis todos delante Un micrófono Si hay alguien Quiere hacer una pregunta Se hace que apretar el botón Y directamente os lo activan Para poder sacar una pregunta Que a lo mejor no nos lo sabéis Dime Que has dicho Que los datos O sea que hay mucha importancia En la privacidad de los datos ¿La inteligencia artificial Aprende de las conversaciones Que tiene con los usuarios? O sea cuando tú hagas Con inteligencia artificial Aprende de los datos Que tú le proporcionas? No Los poderes son completamente estancos Entonces lo que tú vas haciendo Es pasarlo en el contexto De la información Con la que estás hablando Entonces lo que hace Es recordar Esa información En lo que he aprendido Es a entender el lenguaje Pero si tú quieres Que te conteste con tus datos Le tienes que dar Acceso a tu información Y cada vez que hablas Con el modelo Pasarle el contexto De lo que quieres que tenga Gracias Dime Hola Nosotros estamos trabajando Con GitHub Copilot Y estamos intentando Aprender la productividad En nuestra organización No tengo muy claro Cómo estáis calculando La productividad Bueno Lo que he comentado Lo ha calculado Directamente la caixa ¿Vale? Entonces lo que he dicho Fue durante un periodo De tiempo Poner a un equipo Que era conjunto Lo dividió en dos A la mitad del equipo Le dio acceso a GitHub Copilot Y a la otra mitad no Entonces la capacidad Que tenía De ir más deprisa Desarrollando código Ese equipo O sea Lo que hicieron fue Cuánto código Y cuántas cosas Ha conseguido sacar Este equipo En contra de este Y se dieron cuenta De que había ido 50-52% más rápido Que el equipo Que tenía GitHub Copilot Y esto es una A partir de este experimento Es una mediana Que habéis sacado En otras muestras O simplemente es este O sea Este es el público Que tengo O sea Este lo puedo contar Porque es público Pero sí que es cierto Que las márgenes De productividad Suelen aumentar eso O sea Al final tú piensa El tiempo que dedicas El Tengo un problema Cómo desatazgo Cómo agotar Directamente Tú le dices Oye Créame Un código Python Que haga esto 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 Y te lo hace Y luego tú Al final No pretende sustituir Al programador Eso es imposible Siempre es Persona Máquina Pero es que Te lo da hecho O sea Yo sí que Yo no utilizo Un software copilot Pero sí utilizo La parte de Copilot De Power BI Que es ahora Fabri Y os puedo decir Que a mí Me ha mejorado muchísimo Mi vida Porque yo directamente Te digo Oye Generame un informe Que con el acceso A la información De mis clientes Que me diga Cuáles son las incidencias Cuáles son los servicios En los que ha estado consumiendo Cuáles son los picos de consumo Y dónde hay más incidencias En los servicios Y me lo hace Accede al cubo Y me genera El informe Y a partir de ello Y te lo tengo que Coger una cajita Seleccionar los datos Mover Lo hace todo por mí Entonces al final El GitHub Copilot Es lo mismo Lo hace por ti Ok, muchas gracias Nada En ese sentido Tenemos compañeros De planning por aquí Nosotros hemos probado Internamente También a algún cliente Sin esa morada Que es lo que buscas Te ayudo a entender Que a las personas Y puedes aumentar Con los contenidos Dime A ver Un estudio de Copilot Y creo que se anunció Hace un año Sí GitHub Copilot Llevará un año Sí Entonces Bueno ¿Cómo es? Si ahora piensas En un futuro Es decir Un año ha cambiado muchísimo Y si creímos Que nos está avanzando Si haces esta visión A dos, tres Y a no tipo cinco Bueno ¿Cómo lo ves en los futuros años? ¿Cómo evoluciona esto? Y hacia dónde va A ver O sea Yo creo que esto va a ir cada vez O sea Nuestras previsiones En las diferentes empresas En las que trabajamos Es que Estamos entrando en un modo De coger estos datos Automatizar lo máximo posible Siempre humano máquina ¿Vale? Pero lo siguiente Que va a llegar Es que una vez que nosotros Estemos tranquilos Y seguros Con ese humano máquina Vamos a automatizar Cada vez más Ese tipo de procesos ¿Vale? De hecho yo estoy trabajando Con grandes telcos Que están automatizando Toda su información De comunicaciones ¿Para qué? Con la idea De no tener expertos En cada uno De los diferentes proveedores Que tengo Que me da servicio A mi red En cambio Tengo uno Que es el que sabe De red Y a partir de ahí Opera toda la red Pues llegará un momento De que realmente Ese esté solamente Para las decisiones Importantes O sea Yo creo que esto Nos va a ir moviendo A que las máquinas Todavía van a hacer El trabajo más tedioso Para nosotros O sea No quiere decir Que desaparezca El trabajo que hacemos Sino que vamos a tener Que ir evolucionándolo Entonces yo creo Que la automatización Va a ir A unos niveles Que todavía Nos imaginábamos Que van a llevar Pues muchas gracias Isabel Nada Un placer